Bueno, el niño comenzó a tener signos clínicos de trabajo respiratorio con un quejido y un trabajo intercostal. La saturación, pasados los 5 minutos que ya venimos examinándolo y estando con él, está saturando entre 83 y 85, por lo que lo vamos a decidir a apoyarlo con presión positiva. Se va a elegir acá lo que estamos poniendo, es un campo a nivel de los hombros para que él mantenga el cuello extendido para poder lograr una ventilación positiva efectiva. Entonces vamos a colocar la máscara, elegimos la mascarita adecuada, vamos a ir apoyando sobre la nariz y que abarque la boca, colocamos los dedos en la técnica de C y con los demás dedos hacemos la E, que a veces cuesta, hasta lograr un sellado de la máscara. Con el resto de los dedos tratamos de mantener la cabeza del recién nacido fija y alineada. En caso de que empecemos a ventilar y se observe que el recién nacido no responde, volvemos a verificar cómo está la posición y la técnica, antes de seguir en otro tipo de ventilación como puede ser en el caso de la ventilación, en la intubación. Entonces si vemos que no responde, estamos mirando los valores del Neopuff, levanta las presiones que elegimos, 18 de presión y 6 de pip. Y en caso de que veamos que no responda, volvemos a refijar la técnica, a colocar bien la máscara, el sellado y vamos a ver cómo se expande el tórax, la frecuencia cardíaca que el niño tiene. Y ahí nos está marcando el otro operador y vemos que viene con una frecuencia de que está respondiendo. En caso de que ahí empezó con una mejor y vemos la saturación y está aumentando. Lleva ya con presión, estamos al aire con una Fio 2 de 21. Se ve que este niño necesitaba un poco de presión a Pollo.